Vamos a aprovechar el tiempo de esta reunión también La palabra de Dios es infinita Mientras más nos acercamos a ella, más nos damos cuenta que necesitamos de ella Y Dios se propone no a dejar inconclusa su obra que empezó con su palabra Él la va a perfeccionar Y es que con la aplicativa vamos a tomar nuestras Biblias El libro de Génesis Capítulo 3 Vamos por la parte 66 Génesis capítulo 3 Vamos a leer desde el versículo 8 Dice así ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? El hombre respondió La mujer que me diste por compañera medio del árbol y yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Y pondré enemistad Contra ti Entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú la herirás en el calcañar Y a la mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces Con dolor darás a luz Los hijos Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñará de ti Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé Diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cartos te producirá Y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Oramos un momento Amado Señor Jesucristo Tu Señor el que nos creó Nos diseñó El que sostiene todas las cosas Señoreador de todo el universo Queremos darte gracias en este momento Infinitas gracias por darnos esta reunión Tan especial Señor Cada reunión que nos das Y creemos que cada día Tú puedes Señor Elevarnos a una esfera más alta Solamente Que suplicamos Nos hemos envueltos en la atmósfera correcta Donde nuestro corazón capte esas verdades Señor Y de esa manera Señor Nuestra realidad De compañerismo De reunión alrededor de tu palabra Será más sublime cada día Con esa expectativa Con esa expectativa Y esa certeza De que irá tomando lugar esas cosas En nuestras reuniones Te damos gracias y vamos a tomar tu palabra Señor Muy agradecidos por tener esta oportunidad Y de esta manera hacerlo Que Dios El resto del camino Nos sigas proveyendo Reuniones especiales así Porque sabemos el efecto Que te seguirá tomando De estas reuniones Alrededor de tu palabra Señor Y gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya Entonces Hemos venido Tocando Este tema Toma el librito y cómelo Bueno Estamos en la parte 66 Y no es algo sencillo O simple las cosas Porque Hay tantos recursos en la palabra de Dios Pero No siempre Nuestro corazón Puede entrar en la atmósfera correcta Para sacar esas verdades Y Nos damos cuenta Que cada Vez que hemos visto Su palabra Muchas Verdades de la palabra de Dios Han destellado De una manera más Clara Más nítida Y bueno No solo es eso hoy Sino que 66 tiene que ver Con un número que Dios usó Y bueno Eso es Isaías Tiene 66 capítulos Y la Biblia también 66 libros Es algo que Significa algo En la vida cristiana ¿No? Entonces por eso Que queremos hablar hoy día Un poquito más profundo Realidades más De una manera más nítida Vamos a mirar estas cosas Y queremos que sea especial En nuestra súplica a Dios Y creemos que será así Entonces Al mirar estas cosas aquí Que estamos viendo Queremos ya un poco Hacer el traslape De lo que pasó Con la edad de Esmirna Hacia la edad de Pérgamo Bueno hay tanto Que si pudiéramos volver Y sacar más de Esmirna ¿No? Pero esperamos poder entrar A Pergamo Pero hay algo aquí Que queremos fijarnos Hay un patrón En la Biblia Si nosotros leemos Rápidamente Apocalipsis capítulo Dos Debe darse cuenta Que algunas cosas Empiezan a tomar lugar aquí Nos tomamos un poquito De tiempo Nos tomamos un poquito De tiempo Y leemos desde el verso Uno Observe cómo es que va Siendo enfocado Dios Enfocando Su palabra Hacia la iglesia Dice Escribe al ángel De la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros De oro Dice esto Yo conozco tus obras Tu ardo trabajo Y paciencia Que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que se dice Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Escucha esto Has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto Donde has caído Y arrepientes Tienes las primeras obras Pues si no vendría pronto a ti Y te haré tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido Pero tienes esto Que aborreces Las obras de don Nicolaita Las cuales yo también aborrezco Y el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Al que venciera Le daré comer Del árbol de la vida El cual está en medio Del paraíso de Dios Si usted se da cuenta Cada edad Termina de esta misma manera La oferta de Dios Para el vencedor Es una de las cosas Que tiene este ciclo Porque nosotros vemos Al abrirse los siete sellos El encaje con las siete Edades de la iglesia Fue impresionante Porque en realidad Eso fue el mover La historia del mover De Dios Estos dos mil años Y la unción Del Espíritu Santo Moviéndose Pero miramos Estas cosas Como conociéndonos más Para que usted se conozca más Porque recuerde Como vimos Las sermones anteriores No debemos esperar Que alguien nos cambie la vida Debemos entender Que nosotros Yo nos envío su palabra Para que nosotros La tomemos Y cambiemos nuestra vida El punto es Que cuando nosotros Aceptamos eso Debemos decir Señor y como lo hago Como lo hago Que cosas Como aplicar eso En mi vida Para porque realmente Usted no quiere ser lo mismo No reciba la plaga De las religiones Que solamente Lo único El máximo objetivo Llegó a la iglesia Y ya está No, no, no Queremos un cambio real Y no esperamos Que alguien lo haga O suceda Sino como dijo Pablo en Romanos 12 Transformaos vosotros mismos Por la renovación De vuestro entendimiento Entonces tiene que haber Una manera Definitivamente Pero para ello Tenemos que entender Cómo funciona nuestro mundo Cómo nosotros funcionamos Por qué somos lo que somos Por qué hacemos lo que hacemos Y por qué seremos Lo que seremos Si nosotros Decidimos ser Aquello que Dios propone Entonces Cuando nosotros miramos aquí Sobre todo en esta edad Cuando se da cuenta El error ya Esa batalla Donde el error se ha metido Pero la iglesia está batallando Está luchando Observe el patrón de esto Dios le dice Él se presenta Y luego Desde el verso 2 Observe Le dice Conozco tus obras Conozco tu trabajo Conozco tu paciencia No puedes soportar a lo malo Ha probado lo que dice El apóstol no lo son Los has ayudado mentirosos Has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado realmente Por amor de mi nombre Y no has desmayado O sea Mire, mire estas cosas Estas cosas son muy claves Abra los ojos bien a esto Dios empieza a decirle En realidad Empieza a decirle Has hecho un buen trabajo En situaciones muy adversas Muy difíciles Ve Con tanto obstáculo Con tanta oposición Pero estás avanzando ¿Por qué Dios Habla estas cosas así? Usted va a encontrar Por qué La razón por qué Por eso es que el Evangelio Escuche esta cosa Por eso es que el Evangelio Y la forma en la que usted Tiene que ir a leer La Palabra de Dios Hay una forma en la que usted Saque recursos Y hay una forma en la que usted Irá y no sacará recursos Hay una manera correcta Por eso nuestros ojos Y nuestro entendimiento Nuestro oír Nuestro pensar Cuando vamos a la Palabra de Dios Tiene que estar alineado De la manera correcta Para sacar recursos Porque si no, no Porque una vez Que tomó la caída Algo se estableció Algo se estableció Dentro de usted Un decreto divino Que no puede cambiar Por eso cuando la Iglesia Ya entra otra vez Fuera de la Palabra de Dios Dios empieza a decirle ¿Se da cuenta? Que los logros en la fe Han venido a hacer De una manera muy esforzada Muy valiente Muy activa Muy decidida Muy fiel Muy leal Contando obstáculo Con tanta dificultad Dios empieza a decirle Que deben ser conscientes Eso ¿Se da cuenta? Que las cosas A las que han venido avanzando Por eso le dice Sé tus obras Sé tus obras Sé tu trabajo Ardo Sé tu trabajo Observe lo que Dios usa Tu arduo trabajo Miren este lenguaje Sé tus obras Sé tu arduo trabajo Y tu paciencia No eres desesperado Muchas veces Las cosas no suceden Así de rápido Sé de tu paciencia ¿Qué más? Y cuando ve lo malo No lo puedes soportar Los pruebas Al codice del apóstol No lo son Los hayas mentirón Has sufrido Has tenido paciencia Y has trabajado Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre No has desmayado Se debe ser Mire esto Lo siguiente Le dice El logro de Satanás Que ha pasado Que ha tomado lugar ¿No? Y al final Entonces le dice El que venciere Le dice Estás en la lucha Estás en la batalla Y los logros Que has tenido Lo has tenido Que pelear De esta manera De esta manera Has actuado Y Dios le dice Yo sé eso Me agrada ¿Por qué Dios Le dice eso? Vamos a mirar ¿Por qué? Pero cuando usted mira La edad de Esmirna Observe como el lenguaje es Dice el verso 9 Otra vez Yo conozco tus obras ¿Se da cuenta Que es lo mismo? Mira, mira, mira El verso 2 Del capítulo Conozco tus obras Y empieza Dios Hablándole de la iglesia Porque hay un cierta Hay una cierta forma De predicar a la iglesia Para que funcione Y si usted no tiene Esa forma Para predicarle a la iglesia Puede predicarle Cien mil años Y no va a funcionar Porque hay un patrón Como Traer de regreso El cristiano De su condición caída Hay una forma Cuando Dios decretó Cosas se establecieron Y se sellaron Y que no va a cambiar Solo hay un acceso Hacia eso Hacia el corazón De cada creyente Y cuando usted conoce El acceso Hacia usted mismo En el mundo de Dios Simplemente La va a disfrutar La vida cristiana Porque va a saber Cómo funciona Entonces Póngase bien interesado Cuando dice Verso 2 otra vez Conozco tus obras Observe Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Hablas bien De lo que dice Ergo dios Y no lo son Si no Sin algo Gás atrás Ahora aquí Dios avanza Porque el enemigo avanzó Y Dios también avanza Cuando la condición Está más caída Dios suelta aquí algo Y le dice No temas En nada Escuche Lo que vas a padecer En nuestro lenguaje ¿Cómo es que Dios Le dice Mira, mira, mira Mira adelante Mira, te digo Adelante Los temas Mira adelante Vas a padecer Pero ¿Por qué Estas cosas son sueltas? Y le dice ¿A qué? El diablo Echará a algunos En la cárcel Para que seáis probados Tendré Estimulación Por 10 días Sé fiel hasta la muerte Te daré la corona De la vida ¿Cómo en esta edad De Smirna Ya se establece Estas cosas? Dios no haya mucho De qué alabar Solamente le dice Sé tus obras Y bueno Luego tu pobreza Tu tribulación Lo que te están blasfemando Buscan decir Que son la iglesia de Dios Pero son la sinagoga De Satanás Pero dijo Unos temas Miremos un poquito Qué significa esto Cuando el profeta Habla de esta edad De Smirna Para que usted Sepa de lo que se está hablando Y de esa manera Entonces hay una forma Un patrón Y establecido por Dios Que usted debe conocer Que pasará en usted Si usted no aplica eso Y no entiende No se conoce a usted Si yo no me conozco a mí Si no sé cómo El ser humano Está establecido Desde que tomó La caída Definitivamente Las cosas No va a poder No va a poder hacer Las cosas que funcionen Porque no solamente Son las cosas visibles Y no son las cosas Que se hacen Sino cómo se hacen Cómo se hacen Entonces Aquí en la edad De Smirna El párrafo 83 De la edad De Smirna Dice así Antes del párrafo 83 Usted ve que el profeta Lea Apocalipsis 2.10 No temas Sin nada Lo que vas a padecer Lo que acabamos de leer Observe Como Dios le dice Vas a padecer El diablo Oye pero ¿Por qué Dios Me hablas así? ¿Por qué me No? Esta noticia De verdad Aparentemente Vas a pasarla Para entretecer ¿No? ¿Qué va a pasar? Mira el diablo Va a venir Se va a enseñar Te va a echar a la casa Y le va a hacer esto Y va a hacer lo otro Entonces pero dice Cita Antes del párrafo 83 Apocalipsis 2.10 Pero observe Un poquito Como lo enfoca El profeta El párrafo 83 Dice esto Cada vez Que el Señor Emplea Estas palabras No temas Y lo emplea En la Biblia A más no poder Pero esta es una clave Si usted No usa Estas palabras No puede ayudar A la gente Y usted va a ver Que la gente Nunca podrá ser ayudado Si usted no enfoca Estas cosas Como Dios Dios El creador El diseñador De nosotros El que sabe Cómo podemos funcionar Y cómo no Usó el lenguaje Exacto Cada mensaje A cada edad Son las claves De cómo Nosotros Estamos Diseñados La única manera En la Como nosotros Salimos de la condición Errada A la condición Correcta Pero Hay que prestarle Atención Entonces dice aquí Cada vez que el Señor Usa esta palabra No temas Es porque hay algo cerca Que tiene que ver Que escuche Con gran Peligro Con grande Sufrimiento Gran peligro Sufrimiento Privaciones ¿Se da cuenta? Entonces Y bueno dice Que él no lo dice La manera de asustarnos No lo dice La manera de desanimarnos No lo dice Porque hoy quiere Que nos animemos No lo dice tampoco Porque quiere Que nos resignemos Porque vimos que la resignación Es tan terrible Si no vamos a ver Por qué lo dice Por qué las cosas Son así Por qué el lenguaje De la Biblia Está dado así Y usted va a ver Que este patrón De cada vez Que cada profeta Vino Usó el mismo patrón Para cada creyente Y vamos a darnos cuenta Cómo funciona aquí Primero Vamos a ir a Génesis El capítulo 3 Génesis El capítulo 3 ¿Usted se da cuenta? Cómo Dios Decían Y nos va a mostrar aquí La forma En la que realmente Cuando nosotros Podemos tratar con alguien Nosotros cuando podemos Tratar con alguien Que está en una condición caída O con nosotros mismos Usted quiere tratar Con su propia vida Ir a la palabra de Dios Para libertar su vida Tomar la escritura Para libertar su vida Pues aquí está el patrón En Génesis Porque Génesis Es la raíz Es la semilla Es el origen de todo De todo Y ahí es donde Dios estableció Cómo funcionan las cosas Y nosotros queremos Tener una predicación Que funcione Podemos Solamente hay que buscarlo ¿Cómo? Y el mensaje vino Para eso Para traer a escena Una vida cristiana Que jamás se haya visto Si nosotros captamos Estas cosas Y si Dios nos permite Tocarlo de la manera Que estamos buscándolo tocar Yo no creo que la vida Vuelva a ser La vida suya Vuelva a ser lo mismo Definitivamente Muchas cosas van a Va a cambiar Comentemente El curso de su vida Cristiana sobre todo Y el resto también Porque estas son claves Que usted las puede operar Para usted La debe operar Para usted Y la debe operar Para el resto de los hermanos Por eso es que el evangelio No ha funcionado Por la falta de entendimiento De cómo está diseñado La persona De cómo es la única vía Por la cual Las cosas funcionan Dentro de la persona Yo puedo soltar muchas cosas Y a una persona Puedo decirle muchas cosas Pero solo hay una manera De que eso Entre dentro de él Solo hay una manera Y por eso Ustedes van a dar cuenta Por eso el mundo Está en la condición Que está Y le vamos a mostrar Por qué Porque la misma manera Que funciona para el cristianismo La misma manera Que funciona Para lo errado Y solo es una Y eso se estableció Aquí en Génesis 3 Cuando el hombre cayó Cuando el hombre cayó Antes que el hombre caiga Usted tiene posibilidad De repente salgo De repente esto Pero una vez que el juez Decretó Usted no va a decir Creo que la otra semana Puedo salir No ya El juez decretó Ya está Es más Si en la corte suprema Peor aún No hay ni donde apelar Cuando nosotros miramos aquí Y miramos que este veredicto Es del juez supremo Del cielo de la tierra Estas cosas que vamos a leer Son cosas que no van a cambiar Son cosas que se estableció Es una sentencia divina Que ya no se va a operar Igual El hombre perdió Sus libertades El hombre perdió Sus privilegios Pero entonces Se le estableció Una manera para operar De ahí en adelante Desde la caída en adelante Dios se le estableció Al hombre Una manera para operar Una manera Como va a funcionar Para él las cosas Y fuera de esa manera Nada va a funcionar Para él Porque eso que decretó El juez Así será Entonces Siendo que tiene que ver Con cada uno de nosotros Miremos Cómo es que Se refiere esto Centrémonos Centrémonos nada más En lo que se refiere Al hombre y la mujer ¿Qué es lo que se refiere? Dice Entrémonos del verso Nada más El verso Dieciséis En adelante De hecho que hay más Pero para poder Para poder En el tiempo Que vamos a tener A entrar a esto Nada más Vamos a entrarnos aquí ¿Sí? Vamos a entrarnos aquí En este punto El verso Dieciséis De Génesis De Génesis 3 Aleluya Debe ser nuestro anhelo Debe ser nuestro sueño Ver a la gente libre Ver a la gente libre hermanos Y nosotros deben hacer Ese deseo que estaba en Cristo Debemos amar Ver la libertad Ver libres a la gente Y por eso Cuando vamos a la escritura Y Dios nos empieza A mostrar las claves Para esa libertad Es glorioso Porque eso en realidad Lo que anhela Nuestro corazón Y vamos a mirar Estas cosas Como va a tomar lugar Muy bien Génesis 3 Dieciséis Dice Ahora El juez ha descendido Y diagnostica su condición En la que estaban Si hay tiempo Volvemos ahí Pero ellos Cuando tomó lugar La caída Antes que el juez Descienda Las cosas no eran así Antes que el juez Descienda Se da cuenta Ellos eran libres En su pensamiento Y dijeron ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer Unas hojas de higuera Y solucionamos Nuestro problema Pero cuando el juez Descendió Mostró que eso no sirve ¿No? Porque no los iba a liberar No, no, no El veredicto El veredicto De la consecuencia Del pecado No la tenían ellos El veredicto De la consecuencia Del pecado Solo la sabía Dios Ellos nada más Dijeron Yo creo que lo que he hecho Merece este castigo Nomás Usar hojas de higuera Eso nomás lo que merece Tal vez pierdo El vestido de gloria Pero ahora Lo sustituyo Por hojas de higuera Creo que con eso Ya estar Suelto el problema Pero cuando Dios vino Dios no vino Solamente como un amigo Ni nada Si no era el juez Supremo del cielo Y de la tierra Y este juez Va a mostrar Lo que realmente pasó Va a mostrar Lo que sucedió Y la sentencia Escuche Esto es la sentencia Y esta sentencia Que de ahí en adelante El hombre solo va a operar De acuerdo a lo que El juez ha decretado Ya no va a operar Diferente ya No importa lo que Él es Lo que pueda hacer Es cuando hay una sentencia A alguien Tal vez él le dice Ya Tiene Tal vez no puede salir Tal vez no puede salir De Saromía O no puede salir Del país Se da cuenta Ciertas cosas No puede hacer Estos trabajos No puede hacer Estos contratos No puede hacer Tal vez ciertas cosas Judiciales Y usted si lo puede hacer Pero por cuanto Hay una sentencia Sobre usted Ya no le puede hacer Muchas cosas Que sin esa sentencia Si lo pudiera hacer Y ese es el problema Del cristianismo Y de la predicación Que no se entiende Cómo funciona el ser humano Desde la caída Hacia aquí Pero si miramos bien El patrón de la Biblia Vamos a darnos cuenta Y si lo captamos bien Ya no lo van a detener Y eso es lo que queremos ver Queremos verlo volar Queremos mirar arriba Y ver como esas águilas Se juntan en lugares celestiales En su hábitat Y entonces cuando miramos aquí Dice A la mujer dijo Una vez que tomó lugar La caída Sentenció la serpiente No vamos a ocuparnos ahí Pero más Queremos ocuparnos aquí En lo que tiene que ver Con nosotros Por causa del tiempo A la mujer dijo Ya tiene que ver Con el género humano Dice Multiplicar en gran manera Los dolores de su preñez Observe Era la sentencia El veredicto Multiplicar en gran manera Los dolores de su preñez Con dolor darás a los hijos Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñará de ti Ahora Estas cosas que son decretadas Estas cosas no son decretadas Escuche Estas cosas no son decretadas Solamente al oído humano Estas cosas fueron decretadas A la esfera de su alma Mire que tal decreto Ese decreto Y así está establecido Observe este decreto Si tomamos nada más Esta partecita de la mujer Un decreto que de ahí en adelante De ahí en adelante La vida de familia La vida de matrimonio Si le quiere entrar en matrimonio Quiere entrar en familia Quiere tener un hogar Quiere tener hijos Automáticamente el decreto era Que será con mucho dolor Con muchos problemas Tristezas Y tantas O sea con muchas situaciones Muy difíciles Porque dice Multiplicar en gran manera Los dolores de su preñez Un dolor dará a sus hijos A los hijos Dios está dejando este decreto De aquí en adelante Estas cosas puedes Estas cosas van a pasar contigo Entonces cuando Cuando usted se encuentra Con alguien que tiene Una sentencia sobre él ¿No? Y tal vez su sentencia Es que no puede salir De cierta ciudad Y usted le dice ¡Ey! Vamos a tal sitio Él dice no No porque Yo sé que no puedo ir allá ¿Pero por qué? Yo tengo una sentencia Del juez No te puedo aceptar Tu invitación Ir allá No puedo por la sentencia Que está dada Pero si tú me invitas A moverme Y actuar dentro De mí Que esa sentencia Me ha dado ciertas libertades No completamente Me aniquiló Pero me ha dado Ciertas cosas Donde puedo moverme Entonces Dios le dice Te podrás mover En el mundo de familia Podrás moverte En el mundo de hogar Podrás moverte En esa tierra Pero será muy difícil Ahora ¿Qué declaración? ¿Sabe por qué? De ahí en adelante El alma suya Sabe Cómo Dios ha decretado Que sean las cosas Para usted De ahí en adelante El alma suya Sabe Porque ese decreto divino Aunque usted no lo quiera hacer Ese decreto divino De ahí en adelante Es para cualquiera Por representación Fuimos condenados En Adán Por representación De ahí en adelante Cada uno de los que nacen De Adán en adelante De esa pareja Hasta ahora El decreto es el mismo Para todos El decreto es el mismo Para todos Por eso cuando usted dice Uy voy a tener un hijo Usted no dice Uy que emocionante De ser Que alegría De ser De repente De ser algo Tal vez un día de campo Irse de repente A nadar en la piscina O en la playa Tener un hijo Automáticamente La persona lo acepta Y se da cuenta Que no se pone A llorar Ni a desesperarse Porque algo adentro Su alma reconoce ¿Se da cuenta Que Caín no aceptó La sentencia de Dios? Caín dijo No Es muy grande Mi castigo Para ser soportado Caín se quejó De la sentencia de Dios Usted ve que La pareja de Dios No se quejó Lo aceptó Entonces su alma Nace con ese veredicto Sobre usted De Dios El veredicto de Dios Que todas las cosas A las que usted Se va a mover De ahí en adelante Son todas las cosas Que se le muestre Que hay dolor Que hay peligro Porque un embarazo Hay peligro Que hay dificultad De ahí en adelante En otras palabras Después de la caída El hombre por decreto divino Solo va a moverse En el mundo De la dificultad Del dolor Del peligro Por decreto divino No se pierden En estas cosas Ahora mire El decreto Acá para el varón Vamos a contar las cosas Al hombre dijo Por cuando visiste La voz de la mujer Y comiste De tu mujer Y comiste del árbol Que te mande diciendo No comerás de él Escuche Maldita será la tierra Por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Se da cuenta Que si viniera el hombre Le dijeran a alguien A usted Oye Vamos a sembrar Y en seis meses Venimos a cosechar Un año ¿Cuánto tiempo Se demora De producir un banano? Bueno Once meses Ya Vamos a sembrar De aquí a once meses Regresamos Invierte nomás ¿Usted cree que alguien Le va a aceptar? Porque él ya sabe Que cómo son las cosas Que me diga Vamos a sembrar Y luego vamos a trabajar Para regarlo Y luego vamos a trabajar Para quitar la cizaña Vamos a trabajar Para fertilizarlo Que me hables De una siembra Que va a ser difícil Te acepto Pero que me hables De una siembra Que nada más Le echamos la semilla Y regresamos a cosechar ¿Quién le va a aceptar? Porque está establecido Es un decreto divino Que así funcionan las cosas ¿Sabe por qué no funciona La iglesia? ¿Sabe por qué no funciona El cristianismo? Porque se le dice Si tienes problemas Vienes a Dios Si tienes esto Vienes a Dios Él soluciona tus problemas Si tienes problemas Con esto, con esto, con esto Con esto Y se le presenta el cristianismo Como algo que nada Es dificultad Por eso que el alma suya No puede aceptarlo No puede Pero en cambio Cuando Dios predicó Y dijo Vas a pasar esto Y esto Y es difícil Y esto Y empezó a mostrarle ahí Después que entró Otra vez la caída La, la, la El espíritu errado En las edades de la iglesia Entonces Dios empieza a decirle Mira tu duro trabajo Conozco tus obras Conozco tu arduo trabajo Conozco tu esfuerzo Conozco tu felicidad Y sé lo que has sufrido ¿Qué es? Dios simplemente Está mostrando Que la única manera De tener éxito Aquí En esta jornada terrestre Es bajo Esa libertad Condicional Ese decreto Del juez supremo Del cielo Y de la tierra Dios dijo Si vas a producir ahora Si vas a cosechar Pero ahora no será Como antes de la caída Ahora La tierra será maldita Por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días Tu vida Usted le dice Vamos a sembrar esto Pero ¿sabes qué? Tenemos que tomar la montaña Se le presenta Dice vamos Todo proyecto Automáticamente Usted acepta Porque sabe que hay dificultades Pero eso se estableció En Génesis Que todo aquello Que va a funcionar Si usted quiere algo Que funcione Sin dificultades Usted está fuera Del decreto Del juez supremo Y del cielo Y de la tierra Y cuando Una persona sentenciada Se sale De esa libertad Asignada por el juez Tiene problemas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le dijo Salomón No te dije Que no salgas de Jerusalén ¿Por qué saliste? Entonces queda Una persona Con libertad condicional Y lo encuentran En otras cosas No, no, no Ahora la cárcel De nuevo Por eso es Que cuando nosotros Vamos a la Biblia Buscando nada más Que las cosas Se nos presente Y nos diga Y nos diga Aleluya Que bueno Hijo mío Te vas al cielo Uh no has hecho nada Pero o solo haces Todo lo malo Pero igual te vas Esos son espíritus Del infierno Porque Porque su alma De usted Su alma de usted Aunque usted No lo sepa Pero su alma De usted Reconoce Sus límites Dados por Dios Aleluya Y cuando usted Va a la Biblia A buscar O va a una iglesia O se convierte En cristiano Buscando nada más Que las cosas sean Navegando con la corriente Y que así va a ser Se da cuenta Desde la primera edad De la iglesia Dios le empieza a mostrar Le dice Tienes logros Pero yo sé Tu arduo trabajo Sé tu esfuerzo Sé tu paciencia Sé tu lucha Sé Dios empieza a mostrarle Todas esas cosas ¿Por qué? Porque la única manera Después de la caída En que el ser humano Le va a ir bien Será con un arduo trabajo Será con muchas adversidades Será con muchas dificultades Pero cuando se le presenta No te preocupes No hay que hacer nada Él lo va a hacer todo El alma no puede aceptar Porque desde Génesis No se estableció así Su mente dirá amén Y su emoción dirá amén Pero su alma No recibe ese sermón Predicadores que predican De esa manera Nunca a esas almas Les llegó La palabra de Dios No puede entrar Porque esa alma Usted tal vez Como opera en su mente No es consciente Y tal vez lo acepte En la mente Pero el alma No puede aceptar Diferente al decreto De la Biblia Y esto funciona En creyentes Y en no creyentes En medios creyentes En gente del mundo La misma regla Para todos Voy a mostrarlo Vamos a leer un poco Con dolor comerás Todos los días de tu vida Dice De la tierra Observe Espinos y cardos Te producirá ¿Se da cuenta? Comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas de la tierra Cualquiera Dice voy a trabajar Voy a hacer esto Él rápido No entiende Me voy a sentar ahí Simplemente No hacer nada Y todo va a cambiar Se da cuenta Que cada persona Quieres cambiar tu vida Dios le dice Esta es la manera Que de aquí en adelante Por causa de la caída Dice tú tienes Que seguir viviendo Pero la forma de vivir Va a ser muy difícil Por eso Por eso que funcionó En los hermanos Lo que hemos venido Predicando todos estos años Hemos venido predicando De una vida victoriosa Pero nunca le hemos dicho Que será así pan comido No, no, no Entendemos Creemos que es difícil Creemos que 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 Ve usted Hay adversidades Pero podemos vencer ¿Se da cuenta? Y es ahí donde Dios aparece No que Así de simple No señor ¿Por qué? Porque así es donde funciona La palabra de Dios Si un predicador Quiere llegar Al alma de la gente Y quiere ver a esa gente Operando su sermón Si él quiere ver eso Él tiene que Mostrarles de acuerdo A la regla No puede quebrarse Este veredicto Del juez supremo No puede Porque en Adán Fuimos representados Todo el resto de la humanidad Y el decreto para Adán Que de en adelante Todo será difícil Y eso no solamente será Desde que naces Hasta cierta edad Dice Aquí El verso 19 Con sudor comerás El pan Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque ya fuiste Tomás polvo a él Y al polvo volverás ¿Se da cuenta? Dios está mostrando Que este decreto Es para toda persona Desde que nace Hasta que vuelve al polvo Entonces no es que En alguna parte de la vida Por eso cuando nosotros Miramos este patrón De la Biblia Automáticamente entendemos La única manera De Dios ayudarnos Porque Dios está Decretando un juicio Y está diciéndole a su hijo La forma en la que Él ha caído Pero le está enseñando La forma en la que Él puede tener éxito Y le dicen Tu hijo Has fallado Has caído Tienes arrepentimiento Recibes tal vez La vestimenta correcta Pero de aquí en adelante La vida será muy dura Y es ahí En esa dureza Donde yo te voy a ayudar Si tú operas ahí Porque debes operar ahí Dios decretó Que el hombre opere En el sudor En la contra la cizaña Y con dolor Con muchas dificultades Con muchas adversidades Un proyecto Te viene alguien Y le dice Oye Hagamos un proyecto Vendamos Tal vez hagamos Una fábrica de yogur ¿Sí? Nada más Aventamos los ingredientes Y nos vamos a cobrar Solitos se van a vender Van a hacer todo Usted sabe que no es así Usted sabe que tiene que informarse Cómo hacerlo Qué porción Y todo por estilo Y vender Y ir Cuando le dicen Un proyecto Que vamos a buscar clientes Vamos a buscar los ingredientes Vamos a buscar Los depósitos Y dónde tener Tal vez un refrigerador Vamos a buscar esto Entonces dice Sí, vamos a hacerlo Porque automáticamente Su alma capta Que la forma de tener éxito Hay que pasar Mucha adversidad Pero si hay éxito Solamente Que ahora Hay que cruzar Mucha adversidad Es el decreto divino Ahora tú si puedes Tener éxito Le dice Adán Si puedes Pero te va a costar Tú también mujer Si puedes vivir en familia Pero te va a costar mucho El alma de la persona Simplemente está Sobre ellos Ese decreto Del juez supremo Y del cielo y de la tierra Por eso es Que nosotros Cuando los siete seis Fueron abiertos Nos mostraron Todas estas realidades Sublimes Nos mostraron Que el enemigo No es que se va a regresar No Si no que nosotros Podemos pelear Porque eso fue Hay adversidad La tierra se vuelve estéril Mucha cizaña Pero tú puedes solucionarlo ¿Cómo? Ahora suda ¿Cuál es la solución Para la cizaña? Suda contra ella ¿Cuál es la solución Que la tierra ya Perde su farsa? Pues trabaja Y tal vez Te va con el dolor De tu cuerpo Y con todo eso Pero si lo puedes sacar Bruto Pero hay una solución Pero ahora tienes que Trabajar por ello Por eso Cuando viendo la adversidad De eso Dios le dice Ahora conozco tu fuerza Tu esfuerzo Tu trabajo Tu arduo trabajo ¿Se da cuenta Por qué Dios le habla? Dios simplemente Está volviendo a Génesis Tres Dios le está mostrando A la edad de Éfeso Cómo se tiene éxito Porque así está decretado Y uno puede quebrar Su decreto Cuando usted va a la Biblia Con los ojos correctos Usted va a ver Cómo está enlazado todo Porque Dios No puede ir nada Contra su palabra Y el hombre puede decir Que no funciona Pues funciona para el creyente Y funciona para todo El resto de la raza humana Por eso es que Cuando se le presenta Al cristiano Y se le dice No importa Puedes estar De repente fallando No importa Aunque tú falles Hermano Él te ama Aunque tú El alma no recibirá Esa voz Porque esa voz Es mentira Es como que viniera Y le dijera No importa Sé que no te gusta trabajar Sé que solamente Quieres algo fácil Y vas y avientas La semilla No importa Igual vas a cosechar Por más que le digan Y suene bonito Simplemente Esa persona Si escucha eso Se arruinará su economía Se arruinará su vida Porque no va a funcionar Por más que se le dice Que lo mejor Que aviente la semilla Y de acá Un año A medio año Vaya a cosechar Porque hay un juicio Un decreto Del juez supremo Del cielo de la tierra Ya ha establecido Y sabe que Le digo algo El alma suya Lo reconoce Que nuestra mente No lo reconozca Es otra cosa Pero el alma suya Lo reconoce Así está programado Automáticamente El alma suya Entiende Que nuestra jornada Aquí en la tierra Está llena De peligro Está llena de adversidad El camino correcto Es adverso El camino correcto Es difícil El camino correcto De la vida Es muy esforzado Y tanta adversidad Tanta dificultad Tanta lucha Tanta batalla El alma Acepta Que aceptó El decreto de Dios Y el alma suya Camina Con eso dentro de él Y cuando le dicen De algo fácil El alma se Escuche Una cosa va a tomar lugar Las personas Aquí se van a mover Cuando le muestran algo Y le dicen Esto es fácil Y eso es difícil ¿Sabe por cual se van a ir? Por la difícil Porque adentro Dios le estableció Que así caminen Ese es un Ese es un decreto Que está Establecido por el juez Supremo del cielo De la tierra Por eso cuando usted Cuando usted dice Mira esto es difícil No vayas por acá Por acá es muy difícil Mira andate por acá Que es fácil ¿Sabe por donde se van a ir? Porque adentro el alma Ya entiende El decreto de Dios Ahora le dice a la mujer Será difícil Al hombre le dice Ahora será difícil ¿Se da cuenta? Pero cuando vienen No Ven acá nomás Todo es fácil Ya no tienes que hacer nada Dios lo ha hecho todo Predestinados Que tremendo Ya está No pasará nada No pasará nada Porque hay un decreto De promedio Permita mostrar Miramos afuera Para que usted vea Cómo funciona Si no es así Por eso que el cristianismo Se va a la debacle Se regresa al mundo ¿Por qué? ¿Sabe por qué le dicen? Porque le dicen Que es muy difícil Vencer el mundo Cuando le dicen Que algo es difícil Ahí se mete Porque aquí Dios lo decretó A esa alma Si Ahora escuche Su mente Sin la palabra de Dios No puede detectar Lo que le conviene Solamente obedece Las órdenes Todo aquello Que le digan Que es difícil Ahí se tiene que ir Porque así lo decretó En Génesis Así lo decretó Jesús vino Y dijo lo mismo Dijo el que me sigue Pues presentó Las circunstancias Adversas que habrá Pablo dijo lo mismo Todo el que quiere vivir Piadosamente Cristo Jesús Padecerá persecución Y la gente iba ¿Por qué iban? Por el decreto de Dios Sobre ellos Usted no sabe Pero adentro Así está Usted quiere Que todos los recursos De la palabra Vengan a usted Vaya a la Biblia Entendiendo Que ella va a guiar Lo que el Espíritu Santo Va a venir Va a venir a decirle Todo lo sublime Que usted puede lograr Pero con mucho Mucha adversidad Cuando usted busca Todo lo fácil Irá a la Biblia Y no sacará nada ¿Por qué? Porque está decretado Que se vaya la gente Por todo lo difícil Observe Observe Las empresas Allá afuera Se da cuenta Hoy La gente se le dice La gente sabe La comida chatarra Es peligrosa ¿Cuál tiene éxito? Y los alimentos Y los alimentos naturales Los alimentos naturales Los alimentos originales Son muy buenos ¿Cuál cree que la gente come? Saben Saben aquí en su mente Lo que hace bueno Y lo que hace malo Pero ¿Por qué la gente Se va por el peligro? Porque hay un decreto Que todo lo que me muestran Que es difícil Ahí voy Porque Dios dijo Ahora tu camino será Por la vía dura Por la vía difícil Observe Observe El cigarro Primero le pusieron Fumar es dañino Para la salud Traiga para acá La gente dijo No puede ser ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hermano Mientras no le ponían Que el cigarro es peligro Pocos consumidores Cuando le pusieron Que fumar es dañino Es contra su salud Uy hermano Se multiplicó Entonces dijeron Se preocuparon Se preocuparon Tal vez la Organización Mundial de la Salud Y tanta gente Se preocuparon Dijeron ¿Cómo se multiplicó Tanto la venta? Entonces obligaron A la compañía Que ahora pongan Las peores fotos La gente saliendo Hace las muelas Y destrozando la cara Y el cáncer Haciendo los pedazos Y toda la imagen ahí Y con eso Hoy Con eso Los desigaron Dijeron No lo ponemos Pues no hay problema Lo pusieron Y ahora Miles de veces Multiplicado ¿Por qué? Por esta ley Que cuando usted Le dice Es difícil Su alma Se va por ahí Porque Dios Le dijo Te moverás De aquí en adelante Por la vía difícil Entonces por eso Que no funciona La vida cristiana Porque es tan fácil Que nada más Tienes que ir a la iglesia Que nada más Tienes que creer Y ya está Y eso sí Fiel al pastor Ya está Y no va a funcionar La gente se va Va a confundir Y le dicen Y el mundo es difícil Conozco Tus tentaciones Sé lo difícil Que es el mundo Sé las terribles Tentaciones que están Entonces la gente Se va por el mundo ¿Por qué? Le está mostrando Que eso es difícil Y le está mostrando Que el cristianismo Es fácil Dios no mostró eso Dios le dijo ¿Quieres vivir? De aquí en adelante Te doy una opción de vida Será la difícil Dios decretó eso Te doy adelante De aquí en adelante Te doy opción de vida Le dijo Pero mi gracia se extiende Te doy opción de vida De vida Pero será la vía difícil Entonces Pero el diablo Astutamente Estudia estos principios Y hace que los predicadores Se siguen Y piensan Mientras más gente gano Más gente lo gana la iglesia Pero no a Cristo ¿Por qué? Porque el alma No se abre A ese tipo de verdad Porque el alma sabe Sobre esa alma Sobre cada alma El decreto de la Biblia Está vigente ¿Se da cuenta? Dentro de la persona Dentro de todas las personas Está ese decreto Por eso que Cuando no conocemos Cómo funciona la persona Nosotros vamos Y solamente Les decimos Por eso que hay mucha gente Igual no me sonaba No me sonaba Cuando la gente decía Y esto está mal Esto no debes hacer Porque esto está mal Y esto no debes hacer Y esto no debes hacer Y empiezas a mostrarle Todo lo que es peligroso No me suena eso Porque a mí me suena Que es propaganda Lo errado ¿Se da cuenta? En vez de mostrar Esto está mal Esto está mal Deben mostrar Esto está bien Es difícil Pero esto es lo correcto No será fácil Pero esto debemos emprender ¿Se da cuenta? Entonces es igual Cuando nosotros Le mostramos Ve usted Por eso cuando Dios Predica En las edades de la iglesia Cuando Dios predica En la Biblia Y a través de cada profeta Dios empezó a mostrar Que la vida El camino del era duro Le dijo Conozco tu harto trabajo No dijo No dijo Conozco que ociosos son Que perezosos Pero que tremendo Me gusta que sean así No se preocupen Yo los voy a ayudar Porque yo morí Por usted Usted no tiene que hacer nada Así no se los predicó Porque así no está El decreto de Génesis ¿Se da cuenta? Hay un decreto Y dijo que será Hasta que el hombre muera De que nace a muere Funciona ese decreto Nosotros queremos entender Cómo funcionamos Aprenda a mirar Lo que realmente El camino de la vida Es el camino difícil Es el camino difícil El otro ¿Se da cuenta? Es fácil porque ahí no hay vida Pero al revés Predican los predicadores Los predicadores predican No, no, no Ve el mundo Pensar las tentaciones del mundo Es muy difícil Pensar eso es muy difícil Y el pecado es muy difícil Y dejar las cosas cerradas Y las pasiones Es muy difícil Entonces la gente Se va por ahí Porque están presentando El camino difícil Al camino del mundo Cuando Dios en la Biblia Presentó que el camino difícil En Génesis Dijo Era el camino de la vida El camino de tener éxito El camino De que te vaya bien Lo presentó Dijo Será difícil Será arduo Tal vez tendrás que sudar Tendrás que trabajar Pero lo vas a lograr ¿Se da cuenta? Eso es el decreto Desde Génesis Así está establecido Por eso que el ser humano Ve usted No se conoce Cómo funciona Podrá decir Soy ateo Pero su alma Simplemente Sobre cada alma Este es el decreto divino Por eso cuando le dicen A la persona Observe Le dicen a la persona ¿Se da cuenta? Mientras todavía El muchacho Es su novia El hombre La atención es que le da Porque todavía Ve peligro Que la pueda perder Pero una vez Que firmó su esposa Ahí se acabó Ya no hay peligro ¿Se da cuenta? Entonces ahora ¿Dónde está el peligro? En mirar otra El adulterio Y siempre se va Por el peligro Siempre se va Por lo difícil Hermanos Porque se presentó eso Que eso es difícil Y que mantener un matrimonio Se le dijo Que eso es fácil Nada más Llegas a montonas A montonas Ahí un poco de comida Y traes un poco de ropa Fácil Entonces ahora ¿Qué es difícil? El adulterio ¿Se da cuenta Que la gente En la tierra Camina por todo lo difícil? ¿Por todo lo difícil? ¿Se da cuenta? El trabajo Se da cuenta Pero le dicen El fútbol Es difícil Porque hay que correr Hay que hacer esto Ahí se van Embriagarse Ah no Eso no lo hace cualquiera Porque te caes Te golpeas Y haces el ridículo Y gastas tu dinero Ah entonces se van ahí En todo lo difícil ¿Por qué? Porque el ser humano Adentro Asume ese decreto De Dios Entonces ¿Qué pasaría? ¿Dónde ha fallado La iglesia? Donde la iglesia Enfocó mal El evangelio Donde la iglesia Sembró Sobre el grupo De creyentes Una predicación Que no es la verdadera El camino de la vida Que no es el verdadero Dios dijo Puedes tener logros Dios dijo Puedes avanzar Hay adversidades Pero lo lograrás Mujer dijo Familia Ahora Mira lo que va a pasar Se da cuenta Que la persona se va Porque automáticamente Las cosas Que no perdió El entendimiento Que son difíciles Lo sigue haciendo Él no perdió El entendimiento Que sembrar Y cosechar Es fácil Por lo tanto Eso sigue funcionando Porque entiende Entiende como es Si vinieran Y le bombardearan Y le dijeran Sembrar y cosechar Es lo más fácil Que puede haber Ya no lo haría Porque la persona No puede hacer Lo que es fácil Porque Dios decretó Que no puede el hombre Vivir en el mundo fácil Por eso cuando usted Le dice Esto es fácil Ahí la persona no entra Dígale Lo que es difícil Ahí se mete Hay un decreto Sobre ellos Que la vida De ahí en adelante Sería difícil ¿Se da cuenta? Que tendría que ser esforzado Tendría que ser valiente Por eso Dios le dice Sé tu valentía Sé lo que has hecho ¿Por qué? En la vida errada La simiente errada Se ha metido Pero Dios sabe ¿Cómo funcionaría? ¿Y sabe qué? Con ese enfoque Con esas palabras sueltas Se mantuvieron Ante esa adversidad Por eso el diablo Se cegó en las edades Hoy lo aprendió ¿Se da cuenta Que llegó un tiempo Donde Dalila descubrió Donde está la fuerza? Porque estudió mucho a Sansón Estudió cómo tiene fuerza Cómo tiene poder Cómo funciona ¿Sabe por qué? ¿Por qué ha funcionado El cristianismo en las edades? Porque decían Ser cristiano Ahora te matan Ser cristiano te torturan Ser cristiano Y como entendió Ese decreto sobre su alma De Génesis Estaba ahí Ah que me torturan Voyme ahí ¿Por qué? Ese es el decreto De Dios Ser cristiano Pierdes tu tierra Hay peligro Hay dificultad Hay adversidad Entonces voy ahí ¿Quién los podía derrotar? Pero cuando cambió El concepto Vinieron Usted se fusionó El mundo del catolicismo Con el denominacionalismo Y el sermón cambió ¿Quieres ser millonario? Ven a Dios ¿Quieres tener la mejor novia? El mejor novio Y el mejor esto Y el mejor otro Ven a Dios Se acabó La vida cristiana Solamente son gente Con el nombre De Dios ligado a ellos Nada de realidad Porque el alma Se cierra a eso La gente se moverá Y el sentido común Le dirá Pero el alma No puede aceptar Que eso es cristianismo Por eso se vuelve A mezclarlo al mundo ¿Pero por qué Por las edades Funcionó? Porque en las edades Simplemente El enemigo mismo Ayudó a que funcione Ayudó a que funcione Dijo Ser cristiano Ser hereje Yo lo voy a perseguir Yo voy a acabar con él La vida dura Su alma reconoció eso Dijo Si ese es cristianismo Y se fueron No tenían tanta escritura Solamente mostraron Una vida dura Y se fueron en pos de eso Porque así estaba Decretado en Génesis Pero hoy se da cuenta Porque ha fracasado Por eso que se da cuenta Que el profeta Predicó sus sermones Y tan tremendos Y mostrando que la vida Cristiana no era así De simple Y su sorpresa fue Que no funcionó En su día Tranquilo Le dijo Ya viene Ya viene el mensaje Más adelante Ya viene la novia Más adelante Se da cuenta Ya viene la novia Y la vio en visión Porque no era En tiempo presente Entonces cuando nosotros Miramos estas cosas Nos damos cuenta La razón La razón Por la que Dios Ha colocado Estas cosas Así Y porque el mundo Funciona así Muchas veces En su mente El diablo Los espíritus Trabajan Se da cuenta Para que Para que nosotros Empecemos a buscar Cosas fáciles Que fácilmente Las cosas sucedan Pero nunca Ve usted Está dado por Dios No hay escritura Para eso No está dado por Dios Que las cosas Funcionen fácil Por eso que nosotros Nunca tendremos paz Andaremos desesperados Porque estamos buscando Contrario al decreto De Dios Porque le fue mal A Caín Vaya allá Génesis Capítulo 4 Observe Dice el verso 10 4 10 Y él le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Ahora pues Escuche esto Maldito seas tú De la tierra Que abrió su boca Para recibir de tu mano La sangre de tu hermano Cuando lo abres la tierra No te volverá A dar su fuerza Errante y extranjero Serás en la tierra Le dijo Este va a ser tu sentencia Más difícil Que la de Adán ¿Crees que lo aceptó? No dijo Escuche esto Y que ahí dijo Jehová Grande mi castigo Puede ser soportado En otras palabras Es injusto No aceptó El juicio del juez ¿Cuál fue la diferencia Con Adán y su novia? Ellos lo aceptaron ¿Cuál es la diferencia Entre la gente? El decreto es el mismo Para todo ser humano Pero ¿Cuál será la diferencia? Gente como Caín Que no aceptan El decreto de Dios Gente como Caín Que están buscando Un cristianismo fácil ¿No dijo el profeta Que lo ofreció Satanás Le dijo Toma las tu rodillas Le dijo a Jesús Y no tienes que Luchar por él? Entonces Esa gente Definitivamente ¿Ve? Deciden Que el decreto del juez No les importa Entonces simplemente La marca de la muerte Entra a ellos La marca de la muerte Es la falta de amor Por la palabra de Dios La indiferencia Con la vida Aún con la suya propia ¿Se da cuenta? Entonces Nos damos cuenta Aquí Cómo es que ese decreto Ha venido Entonces usted mira Aquí afuera Aquí afuera Todo aquello Que al hombre Se le diga Se le diga Porque adentro Adentro El alma El alma Que es un hijo De Dios Muy adentro El ser humano Ama Que Dios Le dé esa oportunidad Porque debería morir El profeta dice Debería morir Pero ¿Qué fue Que le dio esa oportunidad? Gracias Pero Dios Debió haber acabado Con ellos Pero le dijo Está bien Te voy a dar Una oportunidad De la vida Pero las cosas Van a cambiar Para ti Ahora Vas a tener Nada más Un tiempo En la tierra Y ahora Si vas a entrar En familia Será con Con dificultad Y ahora Si vas a comer De la tierra Será con mucha Adversidad Con mucha dificultad Con mucho Tudor De tu frente Entonces Esa alma Está agradecida Que tenga Su oportunidad De vida Y cuando van Y le ofrecen Otra oportunidad La gente Que es sincera Muy adentro Y que En su alma Aman a Dios Ellos la pasan Tan mal Cuando encuentran Ofertas Contrarios Al plan de Dios Su alma La pasan Por eso Que ellos No hayan paz Por eso Que ellos Buscan Aferrarse A ciertas Cosas Pensando Que eso Es correcto Y empiezan A amar Ciertas cosas De una manera Tremenda Como la iglesia Como sueños Visiones Emociones ¿Por qué? Porque en su mente Está sembrado Que la vida Cristiana Simplemente Y los logros De la vida Cristiana Es fácil Y es Como ellos Lo quieren hacer No Dios estableció La manera Como va a ser Dios dijo De esta manera Será la vida Para ti De aquí en adelante De esta manera Será la vida Para ti De aquí en adelante Y así en lo natural Y así en lo espiritual Entonces cuando una persona ¿Qué pasaría si un hombre Entiende? ¿Cómo está decretado Las cosas? Y él no se deja Bombardear en su mente Que una vez que está Casado Ya todo eso Ya se acabó No hay nada que luchar No hay nada que hacer Entonces El alma No puede aceptar eso Porque así no es Entonces está buscando Porque está De ahí en adelante Dios lo encaminó Por una jornada ¿Se acuerdan Cuando encaminó Cuando encaminó Allá a Agar Y a Ismael? Lo puso Un cántaro Le dijo Esto es para tu jornada Allá Tu jornada Toma tu agua Y bueno tu provisión Entonces Dios Para su jornada En la tierra Dios lo ha provisto Algo para su vida Que camine por la situación adversa Por la situación difícil Y cuando el mundo Lo bombardeó Que la situación difícil Es cuando todavía Eres soltero Y eres novio Entonces él Él acepta eso Entonces cuando es novio Usted se da cuenta Que está esforzándose Y haciendo sus pequeños ahorros Para ir a comprar Un osito Un regalito Y tanta cosita Porque es la situación difícil Se lo creyó Pero se bombardeó Este mundo Que el matrimonio Ya no vale nada Que no hay nada que luchar Por lo tanto Ahí ya no trabaja nada Ahí mientras tanto Ve usted Tal vez tenía planes Y tal vez decía La muchacha Te voy a hacer una casa Te voy a hacer esto Y luchaba Mientras todavía Son novios Una vez que entra Al matrimonio Bueno ahí está Oye pero mira Esta casa No tiene paredes Ponle unos cartones Por ahí Le falta techo Ponle una hoja de palmera Por ahí Le falta esto Ay busca una caña Un palo Verás como tú lo haces Se acabó Ese deseo de luchar Porque en su mente Tiene la mentira del diablo Que el hogar Ya es un mundo fácil Cuando la Biblia dijo Que el hogar Es un mundo difícil ¿Se da cuenta? Que es un mundo Que no cualquiera No cualquier cobarde Entonces que hace Busca ahora lo difícil Automáticamente el hombre No puede vivir en lo fácil Porque Dios lo decretó Entonces constantemente Está buscando Que situación es difícil Algunos hallan El adulterio Algunos hallan Tal vez El mundo El licor El cigarro La monalidad La mentira La cosa que el hombre Es Eso es Su búsqueda Muy adentro Hay una Su alma muy adentro Teniendo sed Por lo que Dios decretó Lo difícil Y toda la táctica De Satanás Será mostrarle Que las cosas correctas Y las cosas difíciles Le dirá que son fáciles Y las cosas fáciles Le dirá que son difíciles Para que de esa manera Simplemente no tiene Que empujarle Su alma Le empujará Hacia Lo que se dice Que es difícil ¿Se da cuenta? Dígale al niño Ve Mira Esto es lo que debes comer No, no Le dicen Esto te hace daño ¿Para qué le dijo? Eso va a querer Porque donde Donde hay peligro Ahí quiere estar Donde hay peligro de muerte Ahí quiere estar Porque la mujer dijo Con dolores Y todo por el estilo Peligro de muerte ¿Se da cuenta? Entonces va por ahí En todo aquello Que se le enfoca Y sabe que hay peligro Usted sabe que ahí Dios ha decretado Que es el camino Por donde podemos caminar Entonces mira Un muchacho Le dice Mira ¿Sabes qué? No entres por el mundo De ser un borracho Ahí hay peligro Te pueden hacer esto Te pueden hacer lo otro Y la gente piensa Que es un consejo bueno Entonces Él se va por ahí Aunque le dicen Que no debe ir Pero le dijeron Porque hay peligro Porque Ese es algo muy difícil No Es muy fácil Porque todo lo fácil Es aquello Que usted ya no puede operar Para bien Todo lo fácil No puede operar para bien Pero le convencen Es difícil embriagarse Es difícil tomar Es difícil El robar Le dicen No seas ladrón No seas esto Porque eso es muy difícil Hay peligro Y te pueden matar Listo Ahí se va Cuando le dijeron A los cristianos Es peligro ser cristiano Te pueden matar Ahí se van ¿Por qué? Por el decreto Que está sobre cada ser humano ¿Se da cuenta? Entonces usted Usted debe enseñar las cosas Oye Le preguntan al niño ¿Qué quiere ser? Fusbolista Muy fácil eso Búscate algo más difícil Pero usted dice No, eso es muy difícil Listo ¿Para qué le dijo? Ahora sí se lanzan ahí ¿Qué quiere ser? Oye Quisiera ser allá Pertenecer a una pandilla No, no, no Es peligroso Listo Ahí se va ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Es por ese decreto Que está ahí Por ese decreto De la palabra de Dios Por eso que cuando Se bombardea En los estudios ¿Ve? Y se hace creer Que no, no se preocupes ¿Ve? Todo eso es fácil Ser un buen alumno Eso es fácil Ser rebelde Ser esto Es lo difícil Y la gente Siempre por causa De ese veredicto De buscar lo difícil Porque Dios decretó De aquí hombre Fallaste Te doy la opción de vida Pero mi decreto para ti Como juez supremo De las decisiones de la tierra Yo decreto Que tú ahora Caminas por el camino difícil Por la vía más dura Entonces tendrás éxito Le dijo Será difícil Pero tendrás éxito Entonces Digo William Branca Le dijo Por cuanto tú has escogido La vía angosta La más difícil Que gloriosa decisión Has tomado Has escogido lo difícil ¿Por qué? Porque en su mente Sabía Que la vida cristiana No es el camino fácil ¿Se da cuenta? Es el camino De vencedores Es el camino De la vida Pero cuando los predicadores Se encargan de ayudar Al diablo De decir Que ser cristiano Solo es ir a la iglesia ¿Se da cuenta? Es ir a la iglesia ¿Pero qué es difícil? Oh, es difícil Porque tienes que estar Ahí con las tentaciones Con los peligros Y todas esas cosas Son poderosas Y te ganan Entonces ahí se mete Pero en la vida cristiana En sí Lo presenta que es facilísimo Yo ya murió No hay nada que hacer Y él resucitó Y todo está pagado Tú estás predestinado Y te vas Nada más que te vas ya Por eso es que no lo pueden aceptar Y como lo presentan Que la vida cristiana Oh, se da cuenta Del diablo haciendo publicidad Mira que terrible La inmoralidad Cosa terrible Cómo avanza Cómo avanza el homosexualismo Cómo avanza esto Y la tremenda publicidad Y la gente Jala eso Porque sus almas Han recibido una orden Tú vas a caminar Por la vía difícil Por la vía dura Jesús dijo El que no toma su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo No cualquiera será mi discípulo El que no está dispuesto A renunciar Todo lo que posee No puede ser mi discípulo El que no toma su cruz Y me dice No puede ser mi discípulo Y toda la gente empezó a ir La verdadera gente Empezó a ir en pos de él Entonces los discípulos Empezaron a entender eso Tres mil fueron ¿Se da cuenta? Entonces les dijeron ¿Qué dice? Están enojados Tienen envidia Hermanos Enseña aquí a la gente Que tú vas a caminar Por un camino difícil Para tener éxito Éxito Y cuando tiene éxito Una persona Automáticamente surge Contra ti La envidia La molestia de otros Como caín rápido Fue la envidia Porque tuvo éxito Envidia Fue celo Pero cuando se presenta Esas cosas no Le dicen mira Uy que tremendo Mira ese peinado Mundano Que tremendo Y empiezas a tener Envidia de eso Y por eso se va tu alma ¿Por qué? Porque ves eso Como algo Digno de envidiar Digno de admirar Entonces dijo Tú tendrás éxito Será muy difícil Pero tendrás éxito Con el sudor De tu rostro La tierra Es maldita La tierra No dará su fuerza Espinos y cardos Comerá de ella Con dolor Entonces Donde está peligro Tener dinero peligroso Robando Y matando Entonces la gente Se va por ahí ¿Por qué? Funciona Se da cuenta Que ahí está afuera Sí Todo el mundo Se está yendo Por lo difícil Aparentemente Por lo difícil No Porque el diablo Les hizo creer Que eso es difícil Pero Dios dijo Que el hombre Va a caminar Por este camino De la vida cristiana Y aquí Nada va a ser regalado Ustedes lo tienen que luchar Así como un agricultor Así como una mujer Que va a tener un hijo ¿Se da cuenta? Corre el riesgo De su vida Y tal vez Y todo ese tiempo De gestación Muchas dificultades Y tantas cosas Que van a pasar No es fácil ¿Se da cuenta? Observe Cuando miramos Rápidamente Volvamos a mirar Génesis 3 Génesis 3 Dice Vamos a leer un poquito Del verso 13 Jehová Dios dijo A la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La mujer dijo La serpiente me engañó Y comí Observe aquí Jehová Dios dijo A la serpiente Por cuanto esto hiciste Malita serás Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Pondré en amistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Esta te tirará en la cabeza Y tú la irías En la calcañar Dios decretó esas cosas Que de ahí en adelante El hijo de Dios Y el hijo del diablo La simiente errada Iban a tener Un continuo conflicto Eso no se puede evitar Eso no se puede evitar ¿Se da cuenta? Una continua batalla Una continua pelea Por eso cuando ya Dios Habla a los hijos A los hijos ¿Qué le dice? A la mujer le dice En gran manera Multiplicaré No solamente Multiplicaré En gran manera Los dolores De tus preñeces Es hablando Y si usted mira a la mujer Y luego habla de iglesia Y sabe que es iglesia Usted va a ver La causa de ello La consecuencia para ello Con dolor darás a luz Tus hijos Los hijos Y tu deseo será para tu marido Y ese señor Era de ti Así establecido Entonces el hombre dice Obedeciste la voz De tu mujer Comiste del árbol Que te mandé Diciendo no comerás de él Maldita será la tierra Por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días De tu vida Espinos y cardos Se producirá Comerás plantas Del campo Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Este tipo De entendimiento De lo que es la vida Esta es la vía Que Dios le dio de vida La opción de vida Una salida para vida Pero este tipo De sermón Este tipo de entendimiento Es lo que se perdió En este tiempo Cada profeta Predicó lo mismo Y vemos en Apocalipsis Ese mismo patrón Y como se perdió eso Las almas están sedientas Hambrientas Porque ya no hay Otros sermones Que les hablen Entonces A cualquier cosita Que le hablen Que esto es malo Para tu salud Ahí se meten Porque saben Que muchas veces En lo que es beneficioso En lo que su alma Necesita Que Dios dijo Que necesita Habrá dificultades Le dijo con dolor No miras Se da cuenta Todos le dicen Mira es terrible esto En todo lo que es terrible Ahí se mete el ser humano En todo lo que es doloroso En todo lo que es difícil ¿Por qué? Porque hay algo adentro Que está sediento De esta verdad Que el alma Quiere escuchar esta verdad Establecida en Génesis Por eso que todo el Evangelio Está predicado En este enfoque Todos los profetas Hablaron en este enfoque Ningún profeta Presentó la vía fácil Porque no podía Contradecir Génesis Pero cuando se presentó Se da cuenta Van a una iglesia Y le dicen No ven mira Estás enfermo Estás esto La persona Su alma de cada persona Está sedienta de oír eso Y como no oyen eso Y le dicen Y dicen No en la iglesia Todo bien Nada Dicen que todo es fácil Y que yo lo tendré todo Y tal vez ellos En su mente quieren eso Pero en su alma No pueden aceptar eso Por cuanto para el alma Está decretado Lo que Dios ha decretado Y eso no lo puede No puede evadirlo Ningún ser humano Porque para todo ser humano Se ha decretado esto Hasta que vuelva Al polvo de la tierra Entonces En todo aquello Que sea peligro Que sea algo difícil Que sea algo Algo malo Para su vida Porque el trabajo Ahora es malo No El cuerpo se queja Cuando usted va a cargar algo Y esto Al otro día está doloroso No quiere levantarse Algo malo para el cuerpo En todo eso se meten Pero en este caso En el trabajo Es un poco malo Para el cuerpo Aparentemente Porque tiene que sudar Y tiene que hacer esto Pero trae resultados Pero como ese enfoque Se ha perdido Y el alma está sedienta De que se le diga Y que se le guíe En ese enfoque Dado por Dios Entonces le dicen Es malo tatuarse Es malo los tatuajes Eso es malo para el cuerpo Y tal vez se venden a la sangre Y tal vez esto Ahí se meten ¿Por qué? Hay un alma sedienta De que le digan esto La persona quiere oír esto Su alma quiere oír esto Porque nadie puede escapar De este decreto de Dios Entonces el ser humano Allá afuera Solamente caminará En aquello Que tenga relación Con esto Entonces le dicen Es peligroso Meterse a la droga Ser narcotraficante Ser estafador Ser esto Se mete ahí Porque está esperando oír algo Que sea peligro Que le hablan Mira todo de paz Como la religión De algunos Todo de paz Y mira Y todo bonito Y todo florcitas No eso El alma está desesperada Es como que está Dijo el profeta Una cañería Con una presión Que si le abres Nada más Como una válvula A toda velocidad Entonces nada más Está buscando Cada ser humano Está buscando Donde está la vía difícil ¿Se da cuenta? Donde está la vía difícil Entonces fueron por ahí Por eso cuando a Edison Le dijeron No te quieren enseñar a ti Es difícil que te estudies Ahí se metió Es difícil que tú prosperes Ahí se metió ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Mira Abraham Lincoln Quiso ayudar a la gente Dijo pero es muy difícil Tendrá que ser presidente Y es muy difícil Ahí se metió Cuando Isaac Newton Dijo ¿Cómo puede ser? ¿Por qué la manzana No se cae para arriba? Es muy difícil Entonces se metió ahí A investigar El humano ha decretado Dios desde Génesis Que su caminata Hacia la vida Sería por lo difícil Pero como el evangelio Perdió su poder Y su visión Y su entendimiento Y no se enfocó Ese tipo de evangelio Entonces están atentos A todo aquello Que le dicen que es difícil Ahí se meten Se meten en el mundo De tratajes El mundo de drogas El mundo de borrachera Y todo Dígale es difícil Manejar ebrio Ahí se meten Es difícil Hoy vivir En adulterio Con otra mujer Y tener dos Tres mujeres Es difícil Ahí se meten ¿Cómo? Hoy puede ser Es difícil Tal vez Dejar niños abandonados Lo que sea Todo aquello Que sea difícil Que sea peligroso Que sea algo malo Para su cuerpo Eso buscan Todo lo que es malo Para el cuerpo Eso buscan Porque aquí Aquí en realidad Ahora era malo Para el cuerpo Porque con dolor Comerás Era un dolor Usted para el cuerpo Iba a ser la cosa mala Porque la mujer Iba a arriesgar su cuerpo Su vida Para dar a luz Y trabajar Y trajín Y lavar Y cargar la ropa Allá al río Y lavar Y todas esas cosas Y los niños Y era algo difícil Entonces todo lo que es Difícil para el cuerpo Ahí se meten Difícil para el cuerpo Borracho Ahí se meten Droga Ahí se meten Ladrón Ahí se meten Todo lo que es Contra su cuerpo Ahí se meten Desnudismo Ahí se meten Homosexualismo Levianismo Todo lo que digan Que es malo Ahí se meten Porque hay un alma Adentro Que anhelo oír Lo que Dios ha decretado Y en eso Falló el Evangelio No el Evangelio Pero los predicadores Que debieran predicarlo Falló en ese enfoque Por eso hermanos Que ha funcionado Las cosas Porque hemos presentado La palabra de Dios Así simplemente Como es Nunca hemos dicho Que oye Que es de maravilla No, no Entonces la gente Usted está deseando Oír esas cosas ¿Por qué? Porque hay un decreto Desde Génesis ¿Se da cuenta? Por eso cuando La vida errada vino Y avanzó La vida errada Dios le dice A Esmirna No temas Vas a padecer Te van a meter A la cárcel ¿Qué? ¿Va a ser algo difícil Para mi cuerpo? Voy menos más Y se fueron sin miedo Te van a masacrar Te estamos viéndole En los dos lados Que la gente Caminó hacia el peligro Sea en el cristianismo O sea en el mundo El mundo está caminando A todo lo que es peligroso ¿Qué le han dicho? A todo lo que es Contra su cuerpo A eso Es contra tu cuerpo El mundo de las bebidas gaseosas Ahí nos metemos ¿Por qué? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por causa hermanos De que el evangelio Perdió Ve usted Su entendimiento Su visión Y empezó A dejarse vacía Eso Y el alma Tiene sed Por oír eso Porque Dios Lo decretó Dios lo decretó Y está bombeando Bombeando En el mundo invisible Pero afuera No hay donde No hay quien haga Explotar eso Entonces como lo hacen Explotar Y le dicen No cualquiera Es drogadicto No cualquiera Se atreve A ser un drogadicto Entonces van ahí No cualquiera Se atreve A ser un pandillero Y se van ahí Pero si le dijeran No cualquiera Se atreve A ser cristiano No cualquiera Se atreve A ser un cristiano De este día Porque eso Si es verdad No cualquiera Será gente osada Gente valiente Gente intrépida No cobardes No miedosos No gente que dan lástima Esa es El alma Está sedienta De eso Porque ese es Dios vino Y dijo No hay opción De que vivas Excepto Esta salida Y Dios dio Una salida En Génesis ¿Te da cuenta? Dios dio Esa salida En Génesis No hay nada Otra Entonces todo aquello Que le dicen Que es difícil Para su cuerpo Ahí se mete Entonces algunos Dicen Uy ¿Por qué cree Que la gente No quiere salir De su condición? Muchas veces Pueden trabajar Pueden ahorrar Pueden tener mejores cosas Pero ¿Por qué no salen? Porque le dicen Puedes vivir mejor ¿Ve? Y no, no Mira tú Tú puedes ganar más Puedes esto Y no les atrae mucho eso Más bien les atrae Aquellos que van a arruinar Su cuerpo Porque de una u otra manera La interpretación De ese mensaje Ha sido distorsionado Entonces ellos Lo reciben distorsionado Lo interpretan distorsionado Y se van por lo distorsionado Entonces tienen Un resultado distorsionado Ese es el decreto De la Biblia Ese es el decreto De la Biblia Cuando nosotros Entendemos Que nosotros Si queremos Que nuestra vida Cambie Tenemos un alma Que esa alma De nosotros Yo no puedo Yo nunca podría Ayudar mi alma Si yo me voy buscando Fuera del decreto De Dios de Génesis Entonces yo quiero buscar Quiero buscar Una realidad Más sublime Tengo que mirar Que la Biblia Me muestre El cuadro completo De lo adversario De lo adverso De lo difícil Pero que será posible Porque eso es lo que Dios le dijo a Adán La tierra Será maldita Perderá su fuerza Espinas y cardos Se producirá Pero con mucho dolor Si comerás Comerás de ella Le dijo Observe Dice el verso 17 Y el hombre dijo Por cuanto obedeciste La voz de tu mujer Comiste del árbol Que te mandé Diciendo no comerás de él Maldita Será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Dolor ¿A qué está decretando? La espera del cuerpo Entonces Dios Está decretando ¿Qué es la espera Dolorosa para el cuerpo? Que tiene que trabajar Que tiene que forzarse Y es todos los días Para poder comer Para poder vivir Tiene que haber un esfuerzo Pero ¿Cómo? Ese mensaje Es distorsionado Y ahora solo encuentra Que vas a hallar Un poco dolor Si te vas de pandillero Y te agarran unas piedradas Unos golpes ¿Te das cuenta Los europeos? Tanta tranquilidad Y economía que tienen Buscan Buscan ¿Cómo? ¿Cómo pasarla difícil? Buscan entonces droga Algunos buscan sacar Unos toros Que los agarren a cornazos Y los tiren por el piso Y buscan hacer eso Porque quieren Hay algo adentro Del ser humano Que hay un decreto Que el alma Tiene que saciarse de eso Tiene que hallar Esa realidad Y usted dice Mira tan locos Como sea Claro cuando usted va a trabajar Y el cuerpo recibió Sus dosis Ya no busca otra cosa ¿Te das cuenta? Recibió su dosis Este día trabajando Y todo Ya recibió sus dosis Su alma está tranquila Y ya Reconoce ¿Ve? Pero cuando no hay nada a eso No está trabajando Entonces quiero algo de peligro Entonces ¿Qué busco? ¿Qué busco? Algo de peligro Algo que traiga dolor Para el cuerpo Ahí está Dolor para la mujer Para tener su familia Para dar a luz Pero dolor también Para el hombre Para el trabajo Para comer Y todo por el estilo Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Toda la semana No ha habido nada Como los trabajos Ahora son fáciles Y como le han dicho Que el trabajo No es esfuerzo Que el trabajo Es todo fácil Que solamente hay que hacer Lo que se dice Y nada más Entonces ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pasa el dolor? Fines de semana La borrachera Y te dan unos golpes Y te caes Y de repente Un accidente ¿Quién sabe? Porque hay una necesidad De cumplir ese decreto De Dios Ese es el ser humano Esa es la vida Aquí en la tierra Y lo estamos viendo Ahí afuera Lo estamos mostrando En la Biblia Y lo estamos mostrando Ahí afuera Estamos mostrando En el mensaje Dios le dijo al profeta Por cuando has escogido La vida difícil ¿Se da cuenta? Cuando por eso mire Cuando al profeta Le dijeron Dios me ha dicho Que voy a orar Voy a orar por rey Voy a orar por esto Le dijo Roy Davis Oye con esa educación De primaria ¿A dónde? Tú muchacho No vas a hacer nada Ese es muy difícil Entonces voy por ahí Dijo ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el profeta Vio la palabra de Dios Y el camino de Dios Como lo correcto Pero otros empezaron A distorsionarlo Y a ver No, tienes problemas Ven acá Tienes dificultades Ven acá Y el profeta nos dijo No, en la vida cristiana Recién empiezan tus problemas Reales y verdaderos Pero problemas para la vida Todos esos problemas Todos esos para Por eso dijo Con dolor comerás De ella todos los días De tu vida Te produciré espinos Te produciré cardos Comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas Nada va a ser fácil Todo lo tienes que luchar Por eso cuando usted Quiere tener éxito En lo que sea Aún en lo natural Automáticamente tiene que entender Nada será fácil Pero es posible No quiero Nada fácil Usted entenderá Esas reglas Cómo funcionan las cosas ¿Sí? Por eso que Cuando el cristiano Ve Piénselo Cuando explicamos estas cosas Por eso que Como que Que no cayó tan bien ¿Por qué? Porque había una cultura De pensamiento Que el cristianismo es fácil Cualquier cosita La oficina del pastor Y lo que él diga Ya está resuelto ¿Qué importa? La relación con Dios Ya está resuelta Se le hizo tan fácil Entonces no funciona Como cristianismo Porque el cristianismo Nunca Dios mostró La salida que Dios Dio a su hijo Para vida Dios le dijo Que sería Con mucho sacrificio Con mucho esfuerzo Ahora Ahora Ese esfuerzo No lo va a salvar Pero eso Le da la opción De poder lograrlo Por eso Cuando nosotros vemos Como Pablo presentó El evangelio Como Dios le dijo A la iglesia En el principio Hoy te han dado Tu paliza Tranquilo Le dijo ¿Sabe cómo salía? Cuando ellos son liberados Saben eso Cuando ellos son liberados Saben eso ¿Se da cuenta Cómo salían de la cárcel? Gozosos de haber recibido Su paliza ¿Por qué está decretado eso? Que habrá dolor Para la causa del pan ¿Se da cuenta? Esa es la iglesia apostólica ¿Se da cuenta? Cuando Pablo decía ¿De qué me voy a gloriar? De mis debilidades Que me arrastraron Que me apedrearon Que naufragué Que ayuné No comí Y todas esas cosas Y a eso Se me agolpa La carga del Señor Del pueblo de Dios Cuando él entendió Esas cosas Entonces pudo tener éxito En la vida cristiana Por eso que este mundo Está lleno de fracasos Porque nada más Sería convencido Que lo difícil Y lo que hace mal al cuerpo Es Y se le mostró Mira es algo terrible Algo difícil Ser un drogadicto Algo difícil Ser un borracho Algo difícil Ser un mujeriego Algo difícil Entonces se le mostró Que eso era lo difícil Y se han ido por ahí Pero la Biblia No dice que era lo difícil La Biblia dice Que lo difícil Es el camino de la vida Esa es la salida Que Dios ha dado Eso es lo difícil Y cuando usted le dice Lo que Si usted quiere ver A una persona Por donde camina Si quiere haga el experimento Si quiere haga con niños Haga con adultos Y dígale No vayas por acá Es difícil Por acá es peligroso Dígale y repítalo Y usted va a ver Que por ahí se va a ir Ese es el decreto De Dios De Génesis Se da cuenta El mundo como va Entonces el padre Automáticamente dice Hijo no hagas esto Y no hagas esto Y no hagas esto Esto es malo Y esto no puede ser No hagas esto Y eso hace ¿Por qué? Porque el evangelio Bajó la guardia El diablo arrasó Con la predicación correcta Arrasó con todo el mundo De la denominación Y el enfoque correcto Se perdió Y en el mensaje mismo Entonces la tierra Ha sido invadida Por una predicación Errada Diferente a la de Génesis Que la salida Que Dios ha dado Esa es la vía dura El camino angosto El camino difícil ¿No dijo Jesús? Ancho es el que se va Al camino Ancho y fácil El camino que se va A la perdición Pero angosto es el camino Y estrecha la puerta Que lleva a la vida eterna Él por eso habló así Y por eso Que Jesús Fue un predicador ¿No? Que tuvo éxito Tal éxito Que trajo a ese En una iglesia sublime Y gloriosa Y poderosa ¿Por qué? Simplemente Él no se aparta De Génesis Él sabe lo que se estableció Ahí en Génesis ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted mira Ve Y quiere realmente Ve usted Hablarle libertad A la gente Pues dígale Oh hermano Yo soy bautista Muy fácil Es facilísimo Lo que tú has escogido Hermano Hermano No sé Mira yo soy borracho Muy fácil eso Ser cristiano No lo hace cualquiera Bueno quédate Lo fácil si quieres Pero ser cristiano No lo hace cualquiera Y usted va a ver Que la gente Va a empezar A despertar Porque de eso Está anhelando Cada alma Porque ese veredicto Que Dios dio A cada ser humano Dios dio a Adán Ese veredicto Por representación Está Sobre cada ser humano Ahora Estamos mostrando Las claves De cómo funcionan Para que usted lo opere La opere en su vida ¿Se da cuenta? Por eso yo nunca busqué La vida fácil Donde veo que es difícil Ahí me meto Cuando me dicen Mira esto es difícil Esto Vienen por acá Por acá tienes apoyo Por acá tienes Lo difícil Porque sé que la vida De Dios no es la fácil Dijo el profeta Si tú vas en un río Y todo es suavecito Suavecito Simplemente Una catarata está delante Pero cuando tú Estás correcto Dijo será un río Que sube Bajas Y te golpea Y muy difícil Siempre naviga Contra la corriente No hay peligro Dijo cuando todo Está difícil ¿Se da cuenta? Porque hay un decreto De Dios Por eso cuando Dios Hablaba a las edades Les decía esto Y a cada edad Le decía Le decía su verdad Su realidad Le hablaba a las dos vides Y luego decía Al que venciere Lo mismo Mira esta es la verdad Este es el mundo De lo fácil Y este es el mundo De lo difícil Y cualquier vencedor Nada más seguirá a Cristo Y esa alma hermano Se vuelve adentro Ya no lo deja Tranquilo a la persona Esa alma Que escuche eso Esa alma La persona Querrá irse por acá Y el alma Lo jalará Hacia eso Porque es el alma Que recibió Ese veredicto De Dios Es el alma Que recibió Ese decreto De Dios Cualquier ser humano Sobre ellos Pesa El mismo Veredicto judicial La misma Decreto Del Juez Supremo Y del Cielo De la Tierra Sobre toda alma Pesa ¿Se da cuenta? Pero donde falló Completamente La predicación Del Evangelio Se presentó otro Donde el alma No prestará atención Usted le diga Mira Dios te puede Solucionar tu problema Dios te puede ayudar El Señor Te puede bendecir Listo Esa alma Está bien cerrada Y cuando viene otro Le dice Mira Si te drogas Esto te va a hacer Pero alucinar Y te va a volver loco De repente Pierdes la mente Dame eso Van a decir ¿Se da cuenta? Usted le dice El Evangelio Te va a llevar Más allá de tu mente Te va a llevar Una realidad Donde nunca ha llegado Por eso Por eso Jesús Dijo El Evangelio Sufre violencia Y solo lo violento Lo arrebata ¿Se da cuenta? Esa es la forma Correcta de presentar El Evangelio Es mostrarle a la gente La verdad Porque Dios no miente Estamos en un mundo De mentira Donde se piensa Que robar es difícil Robar es fácil Y robar nada más Para los que caminan A la muerte Es muy fácil Hermano del adulterio Es algo muy fácil A ver Mantén fiel a tu esposa Mantén fiel a tus hijos Fiel a tu hogar Eso no lo hace un cualquiera Eso no lo hace uno del montón Eso lo hace héroes Nada más Aquellos que han Dado otra vez Atención Al camino de la vida ¿Se da cuenta? Entonces empieza a entender No solamente es un matrimonio No solamente Ya firmar el documento Y tener una esposa No Y no solamente es que vengan hijos No Es cómo administrar ese hogar Es qué llevar a esa casa Es qué ejemplo da ¿Se da cuenta? Entonces Cuando empieza a entender Esa cosa Él empezará a seguir creciendo Y asumirá el reto Y el desafío De reflejar El matrimonio eterno El matrimonio De novios De esa pareja celestial En la eternidad Para eso es el matrimonio Para un propósito Muy sublime Muy difícil ¿Se da cuenta? ¿Y cómo lo lograrás? Dijo Espinos y caros Te producirá Habrá muchas cosas En el camino Pero Comerás de ella Lo lograrás No te morirás de hambre Tendrás éxito Pero será de esa manera ¿Se da cuenta Las cosas Que la palabra de Dios Estableció? Fuera de eso Fuera de eso Nos damos cuenta ¿Por qué Ha fracasado tanto? ¿Ve? El cristianismo Porque se desenfocó La atención del profeta A veces no entendemos ¿Por qué un profeta Fue tan así? Oh hermano Presentaba Decía Es tan difícil Si bien de mano Póngase sus sombreros Porque te condena Todo y todo por el estilo ¿Por qué? Porque así está diseñado El evangelio Así funciona ¿Se da cuenta? Así funciona No es un consentir De cosas Por eso cuando usted va Aún no necesita Sin saber estas cosas Usted va a un lugar Y le dice Gloria al Señor Hijito de Dios Hijita de Dios Reinita Principito Y tu casa de oro Está allá Y todo por el estilo Algo adentro No le suena bien eso Por más que Ay no suena eso ¿Por qué? Y usted dice No entiendo por qué Cuando ya usted abre sus ojos A la Biblia Usted se da cuenta Ya con razón Así era pues ¿Ve? Pero cuando viene La palabra de Dios Y empieza a mostrarnos ¿Ve? La realidad que debemos afrontar La condición En la que debemos operar Y es la misma Que estableció Cada profeta ¿Se da cuenta? Entonces Cuando Jeremías hablaba ¿No? Y él mostró Oh que tremendo esto Dijo Busco evadir esto ¿No? Y no puedo Dentro de mí Él dijo Dentro de mí Está la cosa ¿Por qué? Porque para Jeremías Era claro Dios vino y le dijo A Jeremías A cada uno Por eso dijo ¿Por qué no quieren ir? Dijo Porque saben Dios le muestra claramente Lo primero que Dios le demuestra A cada uno Es la vía dura La vía difícil Observe Jeremías Rápidamente Ese es el patrón En toda la Biblia El patrón entró En toda la Biblia Dice 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 el verso 4 Vino pues Palabra de Jehová A mí diciendo Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que nacies Te santifique Y te di por profeta A las naciones ¿No? Observe Que tremendo A las naciones Le dice ¿Si? Verso 5 Jeremías 1.5 Dice Antes que te formase En el vientre Te conocí Antes que nacies Te santifique Y te di por profeta A las naciones Y yo dije Ah Señor Jehová He aquí que no sé hablar Porque soy niño Me viste a las naciones Soy niño Jehová me dijo No digas soy un niño Porque todo lo que te enví Irás tú Y dirás todo lo que te mande No te más delante de ellos O sea Dios rápidamente O sea cada vez que yo leí Diendo temas Le muestra Hay gran peligro para esto ¿Se da cuenta? Por eso hermano Que el cristianismo Es tan débil Porque no se crea La expectativa correcta Que Dios ha determinado Porque Dios sabe Cómo funcionamos correctamente No se crea La expectativa correcta Que Dios ha determinado ¿Ve? Por la cual Nosotros podemos operar Pero cada vez que Dios Le hablaba a sus hijos Le decía No temas Mira te van a meter a la cárcel Te van a matar algunos Y van a ¿Sabes cuánto cuando hablas De los sabios en el tiempo del fin? Pero algunos de los sabios Dicen serán atacados Por el diablo Y tanta cosa Empieza a mostrar Las cosas que van a ocurrir ¿Ve? Entonces dice Pero no temas Y cada vez que Dios Dice no temas Dice porque hay un gran peligro Que viene contra ti Mira yo te levanto Pero van a venir contra ti Por eso que la gente Ve usted Dijo no hay obreros en la mía Porque hoy te están buscando ¿Es cierto? Una vía fácil Y la difícil En el mundo Es el revés La difícil La de los cobardes Está allá Según Dios Que sabe lo que dice La difícil Solamente lo pueden operar Los hijos de Dios ¿Se da cuenta? Entonces No temas Delante de ellos No temas Te voy a enviar allá Pero ¿Sabes qué? Te van a decir Bienvenido Siervo de Dios El niño de Jehová Que bonito Y regalitos Para acá Para acá No mira Jeremia Yo te mando Pero te van a dar Una contradicción Y te van a atacar Por todo lado Y si es que No temas Delante de ellos Porque estoy contigo Estoy para liberarte Dice Jehová ¿Sabes qué? A donde yo te envío Te envío una guerra Todos contra ti Y uno va de tu lado ¿Qué te parece? ¿Se da cuenta? Es la forma En la que Dios opera ¿Eh? Verso 9 Te dio Jehová su mano Y tocó mi boca Y dijo Jehová He aquí He puesto mis palabras En tu boca Entonces dice Mira que te he puesto En este día Sobre naciones Sobre reinos ¿Para qué? Para bendecirlos Para ungirlos Para mimarlos Consentirlos ¿Se da cuenta? Te he puesto en este día Para arrancar Para destruir Para arruinar Para derribar Para edificar Para plantar Entonces Dice el verso 17 Tú pues Ciño tus lomos Levántate y habla Háblales todo Cuando te mande Observe otra vez No temas Por eso es que Tus ministerios Eran indestructibles Porque desde su inicio Se les enfocó La verdad De Génesis Que será Difícil La jornada A la vida Pero Funcionará Tendrás enemigos Tendrás batallas Tendrás luchas Pero vencerás Yo me encargaré De eso Dios le dice Lo mismo que le dijo Adán Lo mismo Tú ciño tus lomos Levántate Háblales Con tus demás No temas delante de ellos Porque no te haga Yo quebrantar Delante de ellos Si tú les temes Si tú te acobardas Aquí Si tú eres un cobarde Te hago polvo Le dice delante de ellos Porque yo he puesto En este día Yo te he puesto En este día Observe Como ciudad fortificada Como columna de hierro Como muro de bronce Contra toda la Contra toda esta tierra Contra el rey de Judá Sus príncipes Sus sacerdotes Y el pueblo de esta tierra Venerán contra ti Pero no te vencerán Porque estoy contigo Dice que va para librarte Por eso que Jeremías Simplificando a la novia Jeremías En los días Donde se encontró el libro Este es el tipo de mensaje No temas ¿Se da cuenta? Por eso que acá le da Al que venciere Dios mostrando Que es para gente Que les gusta el desafío Y sabe Su mente no le gustará Tal vez le enseñaron A temer las cucarachas Los mosquitos Las ranas y todo Le enseñaron a gritar por eso Pero su alma Está diseñada valiente Su alma está diseñada Es porque nunca le hablaron De valentía Es porque siempre le dijeron Ay que miedo eso Ay que miedo eso Ay que miedo eso ¿Se da cuenta? Pero cuando Dios viene Le va a decir Nada de miedo a eso Nada de miedo a eso Nada de miedo a eso Y ese gigante Nada de miedo a eso Y esa multitud Nada de miedo a eso Y ese poder del enemigo Nada de miedo a eso Es difícil Pero yo estoy contigo Para ayudarte Entonces La gente va a caminar Porque su alma Está establecido así Desde Génesis Dios lo estableció así Debes perecer Pero mi gracia se extiende Mi decreto sobre ti El decreto del cielo Del cielo y de la tierra Ahora tu éxito Le dijo Dependerá de mucho trabajo De mucho esfuerzo De mucha labor Entonces Son las obras que salvarán No señor No desgracia Pero la gracia nos provee El camino angosto La puerta estrecha La vía más dura La gracia nos provee eso ¿Se da cuenta? ¿Y qué es? Entonces a cada A cada uno De los hijos de Dios Dios les habló Lo mismo Observe así es Dios Cuando Dios se encuentra Habla así Si no mire El libro de Hechos Es por toda la Biblia Hechos Capítulo 9 Observe Cuando Saulo va buscando A los creyentes Dios se le aparece Y le dice Señor que hago Tranquilo Le dice Ándate allá Te van a decir Alguien En Damasco Lo que debes hacer Dice el verso 10 9-10 9-10 de Hechos Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Dijo en visión Ananías Y respondió Heme aquí Señor El Señor le dijo Levántate ve la calle Que se llama a la derecha Y busque en casa De Judas A uno llamado Sábulo de Tarso Porque aquí Que él ora Y ha visto una visión Que un varón Llamado Ananías Que entra y le pone La mano encima Para que recobre la vista Entonces Ananías Respondió Señor He oído de muchos Acerca de este hombre Cuantos males ha hecho A tus santos En Jerusalén Y aún aquí Tiene autoridad De los principales Sacerdotes Para aprender A todos los que Invocan tu nombre El Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido me es este Para llevar mi nombre En presencia De todos los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel Porque escuche Yo le mostraré Yo le mostraré Lo maravilloso Que mal lo va a pasar Yo le mostraré Cuanto es necesario Que va a ser por mi nombre Dios le va a mostrar Lo mismo que le mostró Adán Adán Fallaste Mira La salida Te toca padecer mucho Para que logres Tener éxito ahora Para que comas El pan ahora Mujer Mira lo que te va a costar Le dijo Y cuando Dios viene Siempre le va a mostrar Lo mismo Yo no puedo mostrar Otra visión Que mostró en Génesis La misma Yo no le mostraré A Jeremías Otra cosa La misma Y a Saulo Déjale Yo me encargo Yo le voy a mostrar Lo mucho Que le toca subir Por mi nombre Hermano Y para nosotros Si nos va a tocar Luchar mucho Tal vez Pelear mucho Luchar mucho Pero venceremos Aleluya Es el entendimiento Con el que debemos Movernos Oh hermano Toda la vida está lleno De eso Usted puede ir allá San Mateo San Lucas 10 Donde Jesús dijo Ve usted Seréis aborrecidos De todos Y empezó a advertirlos Por causa de mi nombre Pero que Mester Fín Será salvo Os envío Como ovejas En medio De lobos De prudentes Toda la Biblia Está mostrando Ese patrón Y cuando nosotros Vamos a la Biblia Sin buscar Esa realidad Por eso Es que nosotros No tenemos El resultado La Biblia No es atracción La Biblia No se pega Con su alma Porque usted No está buscando Grandes cosas Las grandes cosas Simplemente vendrán Con la instrucción Del gran trabajo De la gran labor Así fue en Génesis ¿Quieres ahora Una salida Para tu pecado? Debes morir Le dijo No vale nada Lo que has hecho Pero aquí hay Una gran salida Pero una gran labor Un gran trabajo Para ello Es tu opción Que te doy de vida De aquí en adelante Esa es tu opción Le digo aquí Hasta que mueras De que naces A mueres Esa es tu opción Para cada uno De nosotros Es lo mismo Cuando vamos a la Biblia Sí señor Yo sé que voy a ir A tu palabra Me voy a enseñar Lo que debo hacer Pero sé Que tengo que pagar El precio Sé que era difícil Pero sé Que funcionará señor Entonces usted sacará Todos los recursos Fuera de eso Por eso que la gente Está tan sedienta Tan sedienta Si le mostraran Y le dijeran Que la vida cristiana Es difícil Se da cuenta Toda esa gente Estuviera en el cristianismo Pero le mostraron Que lo difícil Estén las pandillas Estén las drogas Por eso se han ido para allá ¿Se da cuenta? Ahora dice Ser difícil No ¿Se da cuenta? No No Dice demasiado Es algo raro Algo que no vale A una muchacha Que mantenga sus virtudes No Es algo inservible Que fea cosa Hasta vergüenza Les da Ni quieren ni ver Nadie caminando Por ahí Con su balda larga Es algo que no vale Nada le enseñaron Pero cuando ellos Entienden Nada vale La vida del mundo Esto es lo que vale Esto es lo que cuesta ¿Se da cuenta? Es como que Se cambió la mente De la gente ¿Ve? Se fueron Se fueron Ve usted Ahí nada más Y Y Como que lo habían convencido Que todo Que le convencieran a usted Mira Si tú vas Y quieres pasarla bien Quieres tener un gran día Anda Moléstale a esa serpiente A esa cobra Moléstale Dale hasta que te pique No te detengas Y la vas a pasar de lo mejor Todo Todo aquello Y usted sería Y le diría Eso no lo hace cualquiera ¿Ve? Eso es algo muy difícil ¿Se da cuenta? A trabajar No A trabajar No Esforzarte No Es lo mismo aquí Se da cuenta Que la gente Se ha ido Por todo lo que Le hace daño Porque todo lo que Le hace daño Le mostraron Que es difícil Y el profeta Vino y dijo Al revés El profeta dijo Difícil Es irse con Cristo Fácil Es irse al infierno Hablo de esas cosas Dijo o no dijo Fácil es irse al infierno Difícil es ir con Cristo Porque lo fácil Estén la mentira Estén las Todas esas cosas Erradas Es muy fácil Pero la gente Se la ha creído Que es difícil Por eso están ahí Pero cuando usted Entiende esas cosas Y caminas Y de una otra manera De una manera sabia De una manera Entendida De una manera Con la unción Del Espíritu Santo Con esa fe De cómo es el camino Usted camina en esta tierra Es favorable para ustedes Y cuando habla con alguien De una manera sabia Mostrándole Te voy a mostrar Bien claro Lo fácil Y lo difícil La cobardía Y la valentía ¿Dónde están? Usted empieza a mostrarlo Con hechos Esa verdad Salma se irá Se irá lejos Tal vez se irá kilómetros Pero esa alma Listo Esa alma Saborió unas gotas De verdad Desde Génesis De esa verdad De Génesis Y eso ya no lo dejará En paz a esa persona Pero cuando nosotros Presentamos el Evangelio El Evangelio Completamente Que es algo muy simple Que es cualquier cosa Que es solo yendo a la iglesia Que es solamente Congregándose Que es solamente Moviéndose Nada más De aquí para allá A una convención Al año Y lo presentamos Tan simple Tan fácil Dios no presentó El camino De la vida fácil Si no lo presentó Adán aquí No presentó Ningún profeta No le dijo A Jeremías No le dijo A Isaías No le dijo A ninguno ¿Se da cuenta? A Josué A Moisés Cada uno de ellos Se le mostró Las adversidades Y lo opuesto Que habría Pero le dijo No temas Cuando dijo Vendrán tus enemigos Vendrán con caballo Con carro Será más fuerte Que tú No le dijo Vendrán tres Cuatritos gatitos Y lo aplastarás Por ahí No dijo Vendrán con carro Con caballo Más fuerte Y cuando tú No les temes Cuando tú Entiendes Que es difícil Tú entiendes Este es el camino Para caminar Cuando es difícil Todos aquellos Héroes de la fe Caminaron Por donde era difícil Se da cuenta Que el diablo Usó Usó la presión La amenaza Para sacarlo De Dios Nunca pudo Cuando dijo Daniel Ahora sí Qué difícil Que ores Porque hay un decreto De rey Que lo matan Al que ora Qué difícil Peligro de muerte Peligro de muerte Se fue por ahí No lo podían sacar Porque el alma Está diseñada Para irse Porque Dios Ya dijo Ya le enseñó Dios Al alma Ya le dio Un decreto Que eso Queda archivado Que eso Nace uno Pegado Con ese Con esa etiqueta Ahí Que el camino Bueno Es difícil Pero como le presentan Aquí que todo lo difícil Es lo de afuera Y la vida cristiana Nada más Ir a la iglesia Y ser uno Que nunca se divierte Uno que nunca hace nada Nada más Que se priva De tanta cosa La gente Quiere peligro Por eso Que las edades de la iglesia No podían alquilar La iglesia El diablo aprendió Hoy ya pues El diablo aprendió Hoy por eso Hoy viene con sus halagos Se da cuenta El diablo aprendió Hoy que hoy Que no funciona El ataque No funciona eso Entonces viene Completamente Ve usted Con halagos A decirle Facilcito Te hago la vida cristiana Dobla tu rodilla Le dijo a Jesús Y ya está Se da cuenta Jesús no aceptó Esas cosas Porque no es así Y el profeta Cuando se acepta Una vida cristiana Fácil No Yo sé que será difícil Sé que habrá Obstáculos Sé que habrá Adversidades Sé que no será fácil Habrá oposición Dios dame sabiduría Para volar sobre ellos Dios dame sabiduría Para luchar Para pelear Y para vencer Aleluya Es el entendimiento Bueno Por el tiempo Vamos a parar ahí Si Dios permite Seguimos Otro día Mostrando estas cosas Pero se da cuenta Esa parte En Esmirna Donde decía No temas Lo que vas a padecer No es algo así De simple Es una regla Que está en Génesis ¿Se da cuenta? Es algo Tantas cosas Hay así En la Biblia No sé Queremos pasar A la edad de Pérgamo Pero bueno Si Dios permite Porque hay tantas cosas Que todavía Ver ahí No es algo así De simple Por eso Tome el librito Y cómelo Y se examina Minuciosamente Cada una de esas verdades Contenidas ahí Dice que hermanos Vamos a ver Si Dios nos ayuda A seguir teniendo Tiempo para mirar Estas verdades Por eso que aprovechamos Y nos motiva Nos estimula Grandemente Cada vez que tenemos La posibilidad De reunirnos Y hablar estas cosas No solamente reunirnos Y cumplir un ciclo religioso Nada más Una rutina religiosa No, no Queremos aprovechar Para sacar los recursos Que son necesarios Para nuestra alma Porque queremos un resultado Queremos un cambio Y la palabra de Dios Nos enseña cómo No se vaya Sin esos recursos Trabaje con ello Trabaje con ello Vaya a la Biblia Con ese entendimiento Y cuando hable a otros No vayan y le digan ¿Tienes problemas? ¿No? Alguien viene y dice Embajado yo tengo problemas Problemas con mi esposa Problemas con esto Problemas con mis hijos Usted dígale No, esos no son problemas No Son pequeñitos Mira yo te presento La posibilidad De tener más problemas ¿Qué te parece? ¿Sí? Venga a la vida cristiana Esos son problemas Esto tiene cositas pequeñas Tiene nomás Venga a la vida cristiana Eso vas a ver Que son problemas ¿Sí? Si ahorita lloras Por eso Botas unas diez lágrimas Por las otras Tendrás que botar cien pues O mil Y así que depende de ti ¿Quiere más problemas? Mete a la vida cristiana Y usted dice No hermano Se asusta El alma no El alma no Ese rato el cuerpo Se asustará El cuerpo querrá ir Por allá Por acá Pero esa alma Pero esa alma jalará A aquello Porque Dios lo decretó La vía a la vida Será difícil Pero funcionará Comerás Con dolor Pero comerás ¿Se da cuenta? Es un decreto Y vemos en lo natural Se cumple Y en lo espiritual Es más real todavía Y si es que Vamos a dar gracias Señor Amado Jesús Gracias por este momento Que nos das Reunirnos alrededor De tu palabra Señor Que es gloriosa Es sublime Es maravillosa Es verdad Y nos agrada Señor Realmente El entendimiento Que nos das De salir de este Mundo de Babilonia De este mundo de muerte De este mundo de esclavitud Señor Por un acceso Tal vez peñascoso Difícil Adverso Señor Y héroes operarán por ahí Héroes de fe Héroes que aman la vida Que aman la gloria Que aman la vida eterna Que aman la realidad Que aman la perfección Que no se conforman Señor A este pequeño mundo De pequeñas cosas Señor Insignificantes De la muerte De las tinieblas Del enemigo Pero Que anhelan un mundo más grande Un mundo mayor Como habrán Y como los demás Caminaban Anhelando y deseando Una mejor patria Las que vivían No consideraban Nada Querían una mejor Que eso sea cada cristiano Señor Como dijo el profeta El cristiano es el que más Ambiciones y objetivos Debe tener en su corazón Porque No solamente temporales Pero objetivos eternos Oh Dios Todopoderoso Gracias por este tiempo Y gracias Señor Porque cada hermano Creemos que será Ayudado por tu palabra Y nunca volverá Vacía tu palabra Esa es nuestra alegría Y nuestra confianza Señor Te amo Gracias por todo Amén Dios lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video